En el siguiente ejercicio dice, para las posiciones mostradas de los cuerpos de masas iguales, ah ya, los dos cuerpos tienen igual masa, de 2 kilogramos, ah ya, los dos cuerpos tienen masas iguales de 2 kilogramos. Es correcto que, bueno y acá me dan una serie de claves, primero, a él le voy a llamar cuerpo A y cuerpo B, si deberían haberme especificado que es eso, primero analizamos el cuerpo A, analizamos el cuerpo A, ya está. Primero vamos a calcular su energía cinética del cuerpo A, su energía cinética es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces la energía cinética del cuerpo A es 1 medio, la masa del cuerpo A, dice que la masa para los dos es de 2 kilogramos, y la velocidad al cuadrado, ¿cuánto es la velocidad del cuerpo A? 10, 10 elevado al cuadrado, entonces la energía cinética que tiene el cuerpo A es igual, 2 arriba y 2 abajo se eliminan y solamente me queda, 100, ¿no? porque es 10 al cuadrado, 100, y le añadimos Joules, ya está. Ahora calculamos la energía potencial de A, que es la masa por la gravedad por la altura, entonces la energía potencial de A es, la masa del cuerpo era 2, la gravedad en el planeta Tierra siempre es 10, y la altura, ¿a qué altura está el cuerpo A? acá está, mira, está a una altura de 4 metros, entonces la energía potencial de A es 2 por 10 por 4, 2 por 10 es 20, 20 por 4, 80, y le añadimos el Joules. Y al último, hacemos la energía mecánica en A, y la energía mecánica, su fórmula es energía cinética en A, más la energía potencial en A, es decir, la suma de las dos energías, son 100 Joules la energía cinética, y la energía potencial 80 Joules, sumas las dos energías y me sale 180 Joules. Bien, ya hicimos del cuerpo A, ahora vamos a hacer del cuerpo B. Analizamos B. Ahí está, entonces primero calculamos la energía cinética en B, y su fórmula es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la energía cinética en B es 1 medio, la masa para los dos cuerpos era el mismo, es decir, sería 2. La velocidad al cuadrado, vemos acá en el gráfico y veo que la velocidad es 8, 8 al cuadrado, entonces la energía cinética en B sería, 2 arriba y 2 abajo se simplifican, y lo único que me queda es 8 al cuadrado, es decir, 64 Joules. Bien, ahora calculamos la energía potencial en B, y la fórmula es masa por gravedad por altura. La energía potencial en B es igual, la masa 2, la gravedad es 10 en el planeta Tierra, y la altura, ahora sí nos fijamos en el gráfico y la altura sería 3 metros. Entonces, la energía potencial en B es igual, oye, perdón, en B, ¿no? En M. 2 por 10, 20, 20 multiplicado por 3, 60. ¿60 qué? 60 Joules. Muy bien, ahora, por último, hallamos la energía mecánica en B, que es la suma de la energía cinética en B más la energía potencial en B. Entonces, la energía mecánica en B es igual, la energía cinética en B salió 64 Joules, y la energía potencial en B salió 60 Joules. Por lo tanto, la energía mecánica en B sería, la suma de los dos son 124 Joules. Bien, esta es la respuesta, esta es una respuesta, esta es una respuesta, esta es una respuesta, esta es una respuesta, y esta es una respuesta. Calculamos acá. Cuando me hablan acá 0, se refieren a la energía potencial. La energía potencial en A es 100 Joules, a ver. La energía potencial en A es 100 Joules, no, falso. Acá también, la energía potencial en B es 100 Joules. La energía potencial en B, no, es 60 Joules, falso. Acá la C viene a ser de cinética La energía cinética en A es 100 joules La energía cinética en A es 100 joules Verdadero, ¿no? Acá, la energía mecánica en A Energía mecánica en A es 160 joules No, no, me salió 180 joules, falso La energía mecánica en B Es 124 joules La energía mecánica en B es 124 joules Verdadero Oye, hay dos respuestas, ¿no? A ver, a ver, a ver La energía cinética en A La energía cinética en A es 100 joules Ah, bueno Es correcto, bueno El de acá es falso Falso Verdadero Falso Y verdadero Muy bien Pues me supongo que hay dos respuestas La C, D, se fue con el otro Y se fue con el otro porque la clave E Ella no queda La C, D, se fue con el otro